...que hay más de una razón para que se sienta como en el mundial. Seis Grandes Héroes se llama la nueva cinta animada de los estudios Disney. Aunque será estrenada en noviembre, ya reveló sus primeras imágenes. Estas son las primeras imágenes oficiales de Seis Grandes Héroes. Es la nueva película animada de Disney, que muestra al protagonista, un genio de 14 años, junto a su robot, el que construyó para sobrellevar la pérdida de su hermano. El prodigio de la informática creará un grupo de superhéroes para combatir la maldad de un poderoso villano que quiere destruir su ciudad. La película, dirigida por Don Hall y Chris Williams, está inspirada en los personajes de Marvel, que por primera vez llegan a la pantalla grande como personajes dibujados en 3D, y que se estrenará a comienzos de noviembre a nivel mundial. Vestirse de rojo no es ponerse una camiseta roja. El rojo nace desde adentro.